Ante el ingreso de turistas salvadoreños que disfrutarán de los diferentes atractivos de la naturaleza de la costa norte, listos se encuentran que en la entrada a la posa de Contor de López Bonito y Satuyé, carretera C13 de la ciudad de La Ceiba, un grupo de personas que integran el Comité Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas CONAPREN. Ver si necesitan algo, si necesitan orientación, si tienen algún tipo de problema, nosotros estamos aquí para servirles. ¿Qué soluciones les da en primera instancia, por ejemplo? Más que todo es para qué lugar se dirigen y para ubicarlos bien, para que no se vayan a perder. Bueno, fácil de identificar la placa también del proyecto motor. Claro que sí, eso es lo mejor, que no tenemos muchos problemas con eso, porque como vienen de El Salvador, vienen con sus placas salvadoreñas o de Guatemala. ¿Cuánto equipo de CONAPREN conforme acá? Estamos ocho miembros. ¿Ocho miembros? Sí. ¿Ocho miembros, todos integrados de COPECO o diferentes instituciones? No, todos de COPECO y con la Policía Nacional también, con el apoyo de la Policía Nacional. ¿Cuál es el horario que mantienen ahorita? Nosotros mantenemos un horario de siete y media de la mañana a doce de mediodía. También para llevar un control de las personas del país de El Salvador, que van a trasladarse vía terrestre a Trujillo, Tela y La Ceiba, y férrea para Utila y Roatán, se lleva un levantamiento de datos que llevará cada turista un promedio de dos minutos brindarlos. Saludarlos, buenos días o buenas tardes, cómo está, de dónde viene, para dónde se dirige. Lo más esencial para darles, por si ellos no conocen, entonces uno le da la localización del lugar donde él va. Sí, y luego, ¿qué pregunta le...? Ah, luego nosotros le preguntamos cuántos ocupantes vienen en el carro, con qué dirección van, hacia qué hotel se van a hospedar, para si nos traerán un conteo de cuántos han entrado para esta zona de acá de Satoye. Pese a que en días anteriores se reportó la cancelación de turistas salvadoreños por la crisis del paro nacional de transporte en el país, aún se espera una aceptación de visitantes a la región del Caribe. Más que todo, ser buenos salveños en el aspecto de que nosotros vivimos del turismo, y tenemos que estar recibiendo bien al turista para que el turista vuelva con más alegría aquí a nuestro país. ¿En caso de una emergencia solicita a los agentes de socorro? Claro, tenemos ambulancia, tenemos cualquier tipo de emergencia que tenga el turista, nosotros tratamos de solucionárselo aquí. Para Telenoticias, les informó, seguí en cámaras, Ronald Hernández.